Hola, hola, buenos días República Dominicana y el mundo. Bueno, desde mi computadora te voy a presentar hoy los titulares más importantes del mundo. El merengue está de luto, muere Cheche Abreu por COVID-19. Paz a su alma, la negra pola está de luto. Seguimos con más titulares presentados, presentados directamente desde mi computadora. Donald Trump tendrá que pagar 7.9 millones si quieres, si quieres recuento de votos en Wisconsin. Ahí está, lágrimas de cocodrilo, viejo payaso. Aquí está una Dominicana que brilla, Yulisa Reynoso, designada jefa del gabinete de la primera dama de Estados Unidos. Mirenla ahí. Bueno, Dominicana, no sé, yo no sé si ella se sabe el himno nacional, porque quizás nació allá, pero sus raíces culturales, digo yo, no sé si alguien la conoce, me va a corregir. Ella sabrá dónde queda Montecristi. Hay más titulares, alerta coronavirus, se dispara en New York al mismo nivel de la crisis en primavera. ¿Qué pasa, eh? Cuidado. Seguimos presentando temas titulares. Alerta por más casos positivos de COVID-19 en las prisiones del estado de New York. Este COVID está, mire, difícil. El coronavirus puede permanecer 24 horas infeccioso en el aire libre en invierno. ¡Ay, coño! Aquí están crímenes de odio contra hispanos aumentan en la era de Donald Trump. ¡Ay, bueno, bueno! Los casos globales de COVID-19 se sitúan en 54.5 millones. Bueno, ¡ay, Dios mío! Francia supera los 2 millones de contagios por COVID-19 la semana. Aquí están más titulares presentados por Joey Díaz. New York estima que no recuperará su turismo por completo hasta el 2025. Se lo dije, señor. Esto no es fácil, ¿eh? Exsenador Amable Aristi Castro es operado de Urgencia del Corazón en Hospital de Miami. Bueno, mi hermano, deseamos para usted que todo salga bien. Y ya, para finalizar, como siempre lo hago, voy a presentarte la recomendación de este día. Mira lo que tengo para ti. Atiende, mira. ¡Ah! Ahí va. ¿Dónde está Joey Díaz? Míralo aquí. Te presento el mejor cable para cargar tu celular. Es un cable magnético de carga súper rápida. Está disponible para todos los tipos de dispositivos. Así que ya lo saben. Este es un cable que solamente te va... Tú vas a hacer esta única inversión y nunca más vas a volver a comprar otro cable. Te lo recomiendo yo. 829-913-6573. Disponible para todo el país. Gracias, señores. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Con ustedes, Joey Díaz. ¡Qué porquería!